La Constitución Política del Perú señala de manera nítida la unidad y exclusividad de la labor jurisdiccional. Así es como el primer inciso del artículo 139 lo establece tanto para el Poder Judicial como para el Tribunal Constitucional, también señalando dos únicas excepciones, el fuero militar y el fuero arbitral. Y cuando ya parece cerrado el capítulo 10 artículos más adelante, específicamente en el 149, se menciona a la jurisdicción comunal para las comunidades campesinas y nativas. Esto que muchas veces es visto como una suerte de desinteligencia y hasta una antinomia no es así. Al contrario, es un virtuoso complemento, dada la naturaleza de ser un Estado pluricultural el peruano. Entonces, como quiera que esto de acá es lo menos tratado, abordaremos este tema en la entrega de hoy. Soy Guido Aguila Grados y este es un nuevo programa de Tribuna Constitucional, la jurisdicción comunal. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Sean todos bienvenidos. La denominada jurisdicción comunal no es que salga, se desprenda solamente del artículo 149 de la Constitución. Para ello hay que hacer una interpretación de concordancia práctica. En este caso, el artículo 43 sostiene de que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Una construcción conceptual que nos lleva, más allá de la literalidad, a afirmar que existe un pluralismo jurídico. Y entonces, a partir de allí, creo que estamos en condiciones de poder señalar que no solamente existen estos artículos, sino que existe una llamada constitución multicultural. Al igual que hay una constitución económica, una constitución ambiental o una constitución laboral, también hay una constitución multicultural. Es cierto, de manera inorgánica, con artículos dispersos, pero que creo que es el momento de poderlos traer, resumirlos y presentarlos. Así encontramos, artículo segundo, inciso 19, reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural. Artículo 17, reconoce la obligación del Estado de garantizar una educación bilingüe e intercultural. Igualmente dispone la preservación de las manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Artículo 48, reconoce no sólo al castellano como lengua oficial, sino además a otras lenguas aborígenes, siempre y cuando predominen en la zona donde habitan las comunidades. Artículo 89, admite la autonomía organizativa, económica y administrativa a las comunidades campesinas y nativas, así como a la libre disposición de sus tierras. Artículo 149, ya mencionado, reconoce las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas. Y por último, artículo 191 reconoce la representación de estas comunidades campesinas y nativas, tanto en los consejos regionales como consejos municipales. Como podemos ver, en los seis artículos mencionados de la Constitución, estamos hablando de una población distinta a la urbana, distinta a la citadina. Por ello, la necesidad imperiosa de crear una jurisdicción distinta, que es la jurisdicción comunal. Por ello, las comunidades campesinas y nativas están reguladas en la ley 24.656, que en su artículo segundo reconoce tres cosas. Primero, que son de interés público. En segundo lugar, que son instituciones ancestrales, históricas y ese vínculo inescindible que tienen para con la tierra. Y tercero, la necesidad de esa jurisdicción comunal, con el único límite, más allá de sus costumbres de la no vulneración de los derechos fundamentales. Así, la Constitución reconoce la potestad de ejercer funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, lo cual implica la aplicación del derecho consuetudinario para la resolución de sus conflictos, en los cuales el Tribunal Constitucional ha reconocido hasta tres atributos de la jurisdicción comunal, la nocio, la judicium y el imperium o coercio. Por otro lado, también el supremo intérprete de la Constitución ha señalado que en el caso particular de la jurisdicción comunal deben confluir ciertos elementos mínimos que permitan identificarla. Primero, la potestad de los pueblos indígenas de darse autoridades propias. Segundo, la competencia para establecer normas y procedimientos propios. Tercero, la sujeción de esas normas y procedimientos a la Constitución política y a la ley. Cuarto, la competencia legislativa para regular la coordinación entre la jurisdicción indígena y las autoridades nacionales. Además afirma que estas formas de derecho, independientemente de las profundas diferencias que puedan tener con el derecho nacional o formal, deben ser respetadas y protegidas. De manera que el juez ordinario, al acercarse a su contenido, no debe concebirlo como una forma incipiente de derecho occidental. Al contrario, lo tiene que ver con una perspectiva pluralista y multicultural. Por último, esta jurisdicción comunal también establece algunas características, que es que sus autoridades para ejercer la jurisdicción y la toma de decisiones administrativas deben de buscar resolver el conflicto dentro de su territorio, de conformidad con el desarrollo histórico cultural, respecto a su derecho de la costumbre y en general a su particular sistema normativo. Pero que además estos procedimientos permitan una mínima garantía de los derechos fundamentales de los procesados y los agraviados. Por último, la potestad para hacer efectivas sus decisiones y que éstas sean definitivas, con plena observancia de los derechos fundamentales de los integrantes. Como hemos podido apreciar, la jurisdicción comunal es un mundo aparte. Si bien es cierto, tiene que haber siempre un cordón umbilical con la Constitución, con la ley, con el respeto de los derechos fundamentales, no podemos dejar en el espectro de la mirada constitucional que se hace al país, a las comunidades campesinas y nativas. Insisto que tienen la raíz más larga, porque es la que de alguna manera nos viene desde siglos atrás, inclusive hasta antes de la llegada de los españoles. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Con su permiso.